Mucha atención, el Comité de Operaciones de Emergencia de Cuenca y Eres resolvió aprobar la realización de conciertos, festivales, exhibiciones artísticas, culturales o folclóricas, además de espectáculos cómicos, deportivos y al aire libre. Así es, justamente esta disposición incluye los juegos mecánicos, pero para realizarlos, los organizadores deberán solicitar la debida aprobación de las autoridades cantonales y provinciales, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Se ratificó además que el apoyo para estos eventos públicos no deberán contar con un aforo del máximo del 70%. Caso contrario, podrían haber sanciones establecidas en la ordenanza y que van de uno a tres salarios básicos unificados. Además, se autorizó abrir los bares, discotecas y centros de diversión para mayores de 18 años, pero con un aforo máximo del 50%. Pero para tratar justamente este tema, Hernán Samaniego está ya con el concejal Alfredo Aguilar para hablar del tema. Tú tienes más, Hernán. Gracias, gracias, Gaby. Señor concejal, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. A continuación, vamos a preguntarle sobre estas resoluciones que ayer aprobó el COE Cantonal. ¿Cómo lo mira usted en calidad de concejal, doctor? Buenos días y bienvenido. Gracias, Hernán. Un saludo cordial a usted, a todos los que nos escuchan y nos ven en la señal del Telerama. Antes que nada, buen provecho. Veo que está bien aquí. Muchas gracias. Sí, oiga. Por Telerama. Así es que adelante. Así dicen. Bueno, me cuenta, me cuenta. Estimado Hernán, lo que hizo ayer el COE Cantonal es instrumentalizar la ordenanza que fue ya aprobada por el Consejo Cantonal de Cuenca, esta reforma a la ordenanza por medidas COVID hace pocos días atrás. Además, como usted bien recordará, y todos quienes nos están escuchando y nos están viendo, el Consejo Cantonal de Cuenca se reunió en días anteriores a fin de hacer una reforma a la ordenanza que en primer momento se aprobó en septiembre del año 2020, considerando que la realidad a septiembre del año 2021 es, gracias a Dios, diferente. Y digo esto por el tema del índice de los vacunados, del número de contagiados cada día, que son menores en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Azuay, el tema de la ocupación de las UCI o unidades de cuidados intensivos, y esto obviamente ligado al tema de la reactivación económica, de mirar hacia aquellos sectores que han sido severamente golpeados, Hernán, por el tema de la pandemia, sectores como los que realizan eventos públicos y todo lo que esto amerita, porque un evento público está al lado de los vendedores, está al lado de parqueaderos de carros, está al lado de alimentación y de otras actividades que son colaterales o indirectas, que también son afectadas cuando no hay este tipo de eventos y obviamente que se pueden dinamizar su economía cuando ya se permite la realización de los mismos. Asimismo, en el tema de bares, discotecas, usted conoce que ya más de un año y medio estas instalaciones no han estado abiertas en la ciudad de Cuenca, los lugares para mayores de 18 años, entonces estas prohibiciones que antes estaban prohibidas en la ciudad, ahora ya están permitidos, pero siempre con la autorización del COE cantonal. Entonces ayer el COE cantonal, en base a esta resolución de reforma a la ordenanza emitida por el Consejo cantonal, se reunió y justamente dispuso que ya hay como la realización de ferias, la realización de eventos, de juegos mecánicos, de conciertos, es decir, de eventos en general con presencia masiva de personas, pero siempre actuando en base a lo establecido en la ordenanza. Por ejemplo, ningún aforo puede superar el 70% de su capacidad máxima, si es que alguien quiera hacer un concierto en un lugar donde su capacidad máxima sea mil personas, lo permitido es el 70% de esas mil personas, de ninguna manera más del 70% y obviamente el COE cantonal dependiendo de la actividad podría regular menos del 70%, es decir, en algunos lugares del 60, el 65, pero en ningún momento y bajo ninguna circunstancia algo superior al 70%. Adicionalmente de aquello, el uso permanente de la mascarilla, como no puede ser de otra manera, el tema del carnet de vacunación que es necesario, ojalá todos estemos ya vacunados de la gran cantidad de personas y lo único que espera el Consejo cantonal y agogo y cantonal es lograr una reacción económica. Estimado Hernán, que tanta falta le hace a la ciudad de Cuenca, a la provincia de la SOE, y por qué no decir al país en general, la generación de empleo, la dinamización de la economía, pero sobre todo con los cuidados específicos, porque la salud y la vida está por sobre cualquier otra situación. Ahora, doctor, la iniciativa entiendo que es llegar, por ejemplo, hasta las fiestas de la ciudad de Cuenca, que son el 3 de noviembre, pero en ese transcurso, si es que obviamente hay algún cambio, ¿se puede flexibilizar o revisar las reducciones? Entiendo que por ahí está el tema en base a los resultados de salud. Nada está escrito en piedra, estimado Hernán. Recuerdo usted en el mes de abril de este mismo año, cuando teníamos en cambio cifras alarmantes, cuando había personas en una lista de espera para usar una cama en cuidados intensivos, de esas de la realidad que tuvo Cuenca en el mes de abril, el Consejo Cantonal inmediatamente se reunió y reformó la ordenanza con medidas mucho más restrictivas. Por ejemplo, en el tema de circulación vehicular, que era hasta las 11 de la noche, me parece que se puso hasta las 21 horas o algo menos, pero esa fue la realidad de abril. La realidad de septiembre del 2021 nos permitió flexibilizar estos horarios, estos aforos. Ahora la restricción vehicular ya no es sino hasta las 2 de la mañana. Ahora ya está permitido el tema del 75% en salones de eventos, entre otras reformas que en su momento ya se dieron a conocer a toda la ciudadanía. Entonces, respondiendo a su pregunta, si el día de mañana las cifras vuelven a ser complicadas, Dios no quiera aquello, estimado Hernán, pero si lo es, inmediatamente nos articularemos como Consejo Cantonal y como COE Cantonal y obviamente se pondrán las restricciones del caso. Asimismo, si es que ya de aquí en un tiempo más las cifras son todavía más alentadoras en temas de contagio y eso, entonces podríamos flexibilizar aún más lo que ya flexibilizamos en el mes de septiembre. Como usted bien indica, Cuenca se apresta a vivir sus 201 años de independencia. En el próximo 3 de noviembre es un feriado largo en el país. El tema del turismo es un sector que también nos hemos preocupado y nos hemos ocupado muchísimo para su reactivación, pero tenemos que hacerlo siempre con responsabilidad y con los cuidados. En el tema de bares y discotecas, asimismo hay un plan piloto. Este plan piloto no puede permitir más allá del 50% del aforo. Pero bueno, antes estaban cerrados estos equipamientos, ahora ya lo pueden abrir cumpliendo con las medidas de medio seguridad, aprobando los protocolos dentro del COE Cantonal y con un aforo que no sobrepase el 50%. Este plan piloto, según las resoluciones del COE Cantonal del día de ayer, me parece que iniciará en el mes de octubre, el día 6 de octubre, y se extiende por algún tiempo y obviamente se estarán haciendo las evaluaciones del caso porque nosotros no queremos ni de lejos, estimado Hernán, que se produzca por estas medidas de flexibilización un número mayor de contagiados. Si es que eso sucede, inmediatamente nos tenemos que articular entonces como Consejo Cantonal y como COE Cantonal. Aquí el llamado a todas las personas a que, si bien es cierto, es necesaria la reactivación de la economía, en eso estamos claros y estamos siendo absolutamente sinceros y abiertos, no es menos cierto de que tengamos que hacerlo siempre con todos los cuidados del caso porque la vida y la salud es nuestra prioridad. Una última consulta, doctor. ¿Quién debe controlar o quién va a controlar para que estas disposiciones, tanto del Consejo Nacional, Consejo Cantonal, con las disposiciones del COE que ayer las emitió en base a la ordenanza que ustedes aprobaron, se cumpla? Estimado Hernán, todo está escrito en la ley, todo está escrito en la ordenanza, hay que aplicarla nada más, el control, por ejemplo, de circulación vehicular, le corresponde a la empresa de movilidad, tránsito y transporte terrestre de cuenta, me refiero a la EMOF, EP, y el tema de capacidad de aforos, de espectáculos públicos, de bares y discotecas, de salones de eventos, de restaurantes, de establecimientos turísticos, el control le corresponde tanto a la Guardia Ciudadana y obviamente con el apoyo interinstitucional de la Policía Nacional y lógicamente de la Intendencia del Cantón y de la provincia. Doctor, muchas gracias, muy amable. Que tenga un buen día. Gracias Hernán, saludos a todos. Doctor Alfredo Aguilar, concejal de la Ciudad de Cuenca, hablando sobre la reducción de las restricciones de movilidad y ampliación de aforos que aprobó el COE cantonal en base a la ordenanza que también la aprobó el Consejo cantonal en días anteriores. Amigos, con esto me despido. Dos y treinta estaremos con las noticias en la segunda emisión. Les invitamos con lo más importante de las noticias del Ecuador y del mundo. Nos vamos a una pausa y al retornar tendremos mucho más en Este es tu casa. Volvemos a seguir.